Mira amigo, estamos con Roberto Alomar, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y apoyando al equipo puertorriqueño. Roberto, el mundo del béisbol está hablando de este equipo puertorriqueño y de la química. Tú que has visto tanto béisbol y que perteneciste a selecciones de Puerto Rico, ¿qué opinión te merece este team? Bueno, yo estoy bien orgulloso del equipo de Puerto Rico. Tenemos un equipo bastante nivelado, buena defensa, buen picheo, buen bateo. Y yo creo que es un equipo completo. Tienen esta oportunidad, espero que lo ganen todos. Veo a Baerga, veo a Delgado, a Tony Valentín y ahora a ti apoyando al equipo. El mundo del béisbol y Puerto Rico está consciente del trabuco que ustedes tienen. Bueno, sí, tenemos que apoyar a nuestro equipo. Yo estoy aquí para apoyarlo. Esperamos ganarle en el día de hoy y veremos a ver lo que pasa mañana. Alomar, varias veces guantes de oro. ¿Qué te parece a ti ese infil con Baez, con Lindor? Esos muchachos jóvenes que vienen subiendo. ¿Qué te parecen a ti como pelotero? Bueno, como pelotero me encantan. Yo creo que lo más que me encanta de los muchachos y de este equipo y del infil de nosotros es que ellos se disfrutan el partido. Yo creo que eso es bien importante para uno poder progresar en este mundo del deporte. Hay que disfrutarse y amar lo que uno hace. Gracias, Roberto. Roberto Alomar, Salón de la Fama de Cooperstown. Puerto Rico, ¿qué es lo más importante para ganar el campeonato?